Además de transformar la basura en un instrumento musical, ellos transforman su realidad en la máxima expresión que puede tener el espíritu humano que es la música. Es transformar el despojo, el ser excluidos, el vivir alrededor de un basural, concretamente Cateura es el basural de la ciudad de Asunción, la capital del Paraguay. Y ellos transforman el ámbito donde viven, tener que convivir alrededor de la basura en la máxima expresión que puede tener el espíritu humano que es en música. Y no en cualquier música, en una orquesta de música clásica que es, se puede decir, la máxima expresión de la invención de la música para el hombre. No es así. Así es, un saludo a toda su audiencia y ya está en marcha la orquesta de Cateura, una orquesta que nació en la comunidad colindante con el vertedero de Cateura en Paraguay. Y hoy ha desarrollado una escuela de música con 450 niños y niñas que están participando y una orquesta con instrumentos producidos integralmente de la basura y con una calidad artística impresionante. El que está hablando arriba del escenario es Fabio Chávez, que es el que inventó esto, la cabeza mágica que se le ocurrió agarrar latas de aceite, tenedores tirados en el vertedero y convertirlo en instrumentos musicales. Así es, fue una idea fantástica y permitió que toda una comunidad y muchísimos niños y niñas pudieran comenzar a soñar con otro futuro, con otro destino y con otro proyecto de vida. Y hoy esos niños y niñas han recorrido el mundo. Esos niños que están ahí arriba, estamos hablando de chicos que tienen 16 años, el más chiquito recién tocó, tenía 8 o 9. Así es, así es. Son chicos que viven en una villa. Viven en la comunidad de Bañado Sur, de Asunción. En la parte más pobre de Asunción. Así es, el sector más periférico, con muchas dificultades, inundaciones con las tocas. Me pensábamos que él decía en una... ellos no tienen... es como que tocando un violín en ese lugar es imposible, no tiene lógica. Porque además un violín quizás cuesta mucho más que su propia casa. Así es, y de ahí surgió la idea de los instrumentos reciclados. Y bueno, y hoy hay violines, celos, violas, guitarras, instrumentos de viento, percusión, todo integralmente hecho de la basura. Y una labor de construcción que lleva adelante el profesor Fabio Chávez Morán, increíble, y un rol pedagógico que tienen fuera de serie. Lo pueden estar viendo en su relación aquí con nosotros. Ahora están haciendo un show, pero en realidad eso es subir un nene del público, de una escuelita que está viendo, le puso un violín en el hombro y parecía que ya sabía tocar. Lo impresionante que es el contagio, me explico, está enseñándole a tocar el violín en este momento en medio del espectáculo. Pero escuchen lo que es la frase que ilumina su tarea. Él dijo, el mundo nos envía basura, nosotros les devolvemos música. La verdad que es una poesía su proyecto, su sencillez es un ejemplo. Pero además, recién hablábamos acá con Fabio, le decía, es como si fuera la representación de un personaje, una historia de Dostoyevsky, que habla, dice, la belleza va a salvar al mundo. Y en cierta medida, esta tarea que hacen este grupo de paraguayos, refleja eso, ¿no? Del lugar quizá de mayor exclusión, de mayor pobreza, casi de despojo se puede imaginar, de la basura de la sociedad, pero además gente que vive al límite, sin ninguna posibilidad. Él está sacando belleza, está sacando música y a su vez rescata a estos niños para que se sientan con la suficiente, digamos, considerados en la sociedad. Y no solo eso, los ha sacado buenos músicos y encima están recorriendo el mundo. Sí, y bueno, músicos recorren el mundo, pero lo más importante, está formando grandes personas. Grandes personas con un interesante sentido de la vida, con una fuerte comprensión del arte y con un alto compromiso social. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, una hermosa historia que podemos contar desde La Piojera, aquí en Barrio Almarri. Ellos han estado, ahora van a tocar. Vamos a cerrar entonces con una pequeña muestra de la música que ellos pueden hacer. Escuchen. La Piojera